A nuestros compañeros, los invito a que ya se fueron reconocidos, muchísimas gracias por todo este evento. Principalmente este reconocimiento lo quiero compartir con mi familia, con mi esposo, que es su gran apoyo y su soporte. Esto no sería una realidad. A mis hijos, que por tener exceso de trabajo, no los vemos tanto. Pero principalmente a todos y cada uno que fueron parte de esta gran recaudación para que este sueño de tantos niños se hiciera realidad. Muchísimas gracias a todos, a todos los que participaron. Muchas gracias a todos los diputados que estuvieron ahí al pendiente en apoyarnos en este gran proyecto. Y a los que no, invitamos que la próxima vez nos apoyen.